¿Tú dirías, Gemma, que empiezo mal la entrevista si lo primero que digo es que estoy nervioso? No, bueno, diría que empiezas mal porque es un recurso que se ha utilizado, para mi gusto, demasiado. Entonces yo creo que... ¿Y qué digo? Puedes no decirlo, aunque lo estés, puedes no decirlo, porque como ya me lo dijiste ayer a través de WhatsApp... Pero no cuentes eso. Entonces, ya está dicho. Pero si cuentas eso, yo contaré que tú me dijiste que me vas a preguntar, como si fueras una candidata a la presidencia del gobierno. No, es verdad, te dije, no soporto los invitados que previamente me dicen, pero ¿de qué vamos a hablar? Y me veo yo ayer a las seis de la tarde enviando un WhatsApp a José Luis Sastre y poniendo, oye, ¿de qué vamos a hablar? Sí. Esos días me acuerdo mucho de ti, porque creo que de las millones de horas que puedes haber hecho radio, ese ratito era el que más disfrutabas. ¿Lo era? ¿El ratito en el que hablaba con los oyentes? ¿Con los oyentes? Sí, 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 sí. Mira, no lo había pensado nunca, pero yo siempre he disfrutado saludando a la gente, supongo, porque lo primero que hice en la cadena cero, de lo primero aquí, en estos estudios en los que estoy ahora, que siempre siento como mi casa, era hablar con oyentes de madrugada. Y claro, yo era muy joven y decía eso de Carlos, de Tenerife, buenas noches. Lo mejor era cuando decías, Manuel en ruta. ¿En ruta? En ruta. ¿Te acuerdas de aquello? No. Sí, te ponía a Carlas Peña en la pizarra, porque claro, entonces era... En ruta, sí, sí. Manuel en ruta. ¡Y qué memoria! Bueno. Es que yo el problema es que como no tengo memoria, no me acuerdo de estas cosas, pero es verdad. Manuel en ruta, ¿hacia dónde vas? Y Manuel pues iba en camión o lo que fuera, pero esa etapa a la que ahora aludimos del hablar por hablar es sin duda una etapa de aprendizaje para mí muy, muy rica, muy importante. Es crucial en mi carrera y quizá por eso me gustaba tanto, después en el hablar por hablar, perdón, en la ventana, saludar a oyentes porque creo que me recordaba esa etapa de madrugada. Era lo mejor. Cuando ella dice que no tiene memoria, no crean que forma parte del personaje Gemma Nierga. Verán, el verano pasado, también un poco como homenaje, nosotros hicimos el concurso, el concurso de los concursos, que no era otra cosa que un homenaje a aquellas tantísimas tardes de la ventana en las que Gemma pues hacía un concurso, ¿no? Y entonces, llamamos a Gemma Nierga y dijimos, Gemma, anda, entra en algún momento en el concurso. Y dijiste, creo que se lo dijiste a Sergio y luego me mandaste a mí una nota de voz. Y dijiste, pues yo he hecho concursos. Ella, la autora de los concursos más memorables en la historia de la radio, lo había olvidado. Pero no sé por qué será. Mira que yo me he psicoanalizado y traté muchos temas, pero nunca averigüé o planteé el por qué. Yo creo que esto es algo de mi mente que borra. Borra, borra. Iba a decir, borra lo malo. No porque esto de lo que hablamos no es malo. No es malo, claro. Pero sí que es verdad que elimino de mi cabeza muchas cosas y lo paso fatal. Porque entonces tú me hablas de los concursos y en este momento, pues se me han olvidado. No caes, no caes. Lo primero que has pensado cuando has entrado en ese estudio de Radio Barcelona, ¿qué has sido? Hablando de memoria. Mira, lo primero que he pensado bajando la escalera, además, la he bajado junto a Carlas Peña, que sabéis que toda mi vida aquí en la SER ha sido, no sé, no me gusta decir mi mano derecha. Me parece un poco pretencioso por mi parte, ¿no? Me gusta, no sé, mi amigo, casi mi bastón, mi creador de ideas. Y entonces hemos bajado juntos la escalera desde recepción y he pensado, ¡guau! Es como si no hubiera pasado el tiempo, como si fuera ayer, que estaba bajando la escalera rápido a las 4 para la ventana, rápido a las 10 de la mañana para el hoy por hoy. Y bajábamos así, porque además he llegado justo de tiempo. Y no se lo he dicho a él, pero sí he tenido la sensación de estar entrando en casa, entrar en un territorio que para mí es tan familiar todo, todo, reconozco todo, el estudio, los auriculares que estoy viendo. Está todo igual, ¿eh? Sí, está todo igual. Oye, Gemma Nierga, buenos días. Buenos días, José Luis. Buenos días, José Luis. Bienvenidos a Hablar por Hablar, el programa que nos roga el sueño. Cada uno tiene su trozo de vida asociado a una parte también de mi vida, ¿eh? Y eso es, para mí es precioso. Para mí la radio es la primera familia que yo escogí. Yo escogí unas voces, escogí unos locutores y locutoras que quería que me acompañaran. A mí me encanta pensar que en un momento de la vida hemos estado conectados a través de la radio. Es terrible cuando te ocurre algo y te das cuenta que la vida sigue. Pues esto es un poco el sentimiento de estos días. Es que la vida sigue y me voy a vivirla. Adiós a todos. Hoy pensé que un poco de amor me convenía. Hoy pensé que un poco de amor daño uno me haría. Mira, recuerdo ahora perfectamente la tarde en que vino Manolo a la ventana. Sí. Y claro, cuando venía alguien bajábamos todos corriendo. Sí. Y tú no te vas a acordar de esto, por supuesto, pero yo lo tengo grabado. Y me puse con Carlas, no sé qué cara tendría de fan-fan, aquello de, ostras, está Manolo García, que me hiciste entrar al estudio. Y allí morí de la vergüenza. ¿Y qué? No, pues morí de la vergüenza. Fue bien, fue bien, pero claro, uno se siente ridículo. Porque es muy difícil entrevistar a alguien a quien admiras, como estás pudiendo comprobar. Pero ¿sabes qué pasa, José Luis? Seguro que te hice entrar porque tu mirada es muy transparente. Una cosa que siempre me ha gustado de ti es que no tienes demasiadas dobleces. Y mirándote seguramente me di cuenta que tenía delante un fan muerto de amor y de admiración por Manolo García, ¿no? Y mira, me gusta que hayas puesto esta canción. No creo que sea de mis preferidas, de Manolo. Sin embargo, me gusta mucho la frase, un poco de amor no nos viene mal. ¿Sabes? Un poco de amor nos ayuda tanto en la vida que ahora que has puesto esa frase, la última que yo pronuncié en la cadena SER, trabajando en la cadena SER, después he estado aquí otras veces, pero cuando dije la vida sigue y me voy a vivirla, era un día muy triste y sin embargo, bueno, después recibes tanto amor de los oyentes, la radio sigue siendo una fuente de confianza, un espacio en el que creas un vínculo con los demás que es indestructible. ¿Cuántos años hace que yo no trabajo aquí? Bastantes ya. Y que aún ahora la gente me salude y me digan, me acuerdo de... ¿Sabes? Cada uno tiene esa parte, ¿no? Tú ahora has recordado lo de Manolo García, pero cuánta gente hay que recuerda la tertulia de los presos, la tertulia de los niños, un herrero de miñón, ponle un herrero con Ernest Yuki Carrillo, ¿no? Eso es muy bonito porque es que ve un vínculo indestructible. ¿Y la tele eso lo da? No lo sé, no lo sé. Yo ahora estoy metida en la televisión, cada mañana un programa en la 2 aquí en Cataluña, creas un vínculo, es evidente, pero claro, no llevo el tiempo suficiente para poder experimentar el cariño que yo recibo de tantos años de radio, ¿no? Es que eso no lo da que yo sea especial, no lo da... Eso lo dan los años, es que lo tengo tan claro. Eso lo dan los años, que es que son muchos años de hablar, de escuchar, de saludar, de reírnos juntos, de llorar. A mí me encanta cuando la gente me dice, ay, yo paraba el coche, no entraba en el parking para que no se me fuera la conexión. Esa frase que seguramente tú sonríes porque te la habrán dicho a ti y se la dicen a nuestros compañeros, a Ángels, a Carlas, a Roberto, a Aymar. Siempre se nos dicen estas cosas, no somos únicos, no me creo única, pero cuando nos la dicen nos hace muy felices. ¿La vida después resultó ser una vida mejor, Gemma? Bueno, la vida después, de la ser, dices, la vida profesional, es que la vida profesional de la ser es tan larga que tiene etapas maravillosas que son insuperables. Nada puede ser mejor que el inicio en el hablar por hablar, que esos nervios cuando me dijeron, y ahora pasas para toda España. Y después cuando me dicen, y ahora harás la ventana, nada puede superar los 15 años de ventana. Lo cito porque ahora como lo celebraremos, celebraremos los 30 años de vida de este programa. Es difícil superar eso. Si te refieres a los últimos años en la ser, que fueron duros, pues sí, la vida después profesionalmente ha sido mucho mejor porque he recalado en Televisión Española y me siento muy feliz allí con el equipo que hemos construido, con el programa, que la verdad eso sí que ha sido colocar ladrillos desde cero, ir construyendo un edificio televisivo y radiofónico, que es muy interesante. Entonces, sí, te tengo que contestar que ahora estoy muy feliz y me siento muy rica de ideas. Me recuerda la etapa de la ventana, la que vivo ahora, ¿sabes? Había que pensar cosas todo el rato. Todo el rato pensar cosas nuevas. Y lo peor, pensar cosas que no hiciera el hoy por hoy por la mañana, hora 25 por la noche, aquello de que no me lo pisen, a ver qué podemos hacer distinto. Yo me acuerdo algunas peleas, lo voy a citar porque le tengo tanto cariño, con Isaías la Fuente, por ejemplo, que Isaías era el guardián de las esencias de Iñaki Gabilondo en las mañanas del hoy por hoy. Y más de un día, Isaías se enfadaba con nosotros porque teníamos un invitado, no nos lo piséis. Y ya te digo, lo cito a él porque le tengo mucho cariño, como a tantos de vosotros, tantos amigos que tengo aquí en la SER. Esto me lo pregunta mucha gente. ¿Y tienes relación? Y digo, madre mía, que si tengo relación con muchos, con la mayoría de ellos. Cada uno de noviembre se le escribe un mensaje a Jean-Marc Gabilondo. Sí, sí, sí. Oye, me has hablado de la mirada y hay mucha gente que dice de ti, y con razón, que el secreto de su entrevista será que sabías escuchar y que sabes escuchar a los entrevistados. Sin embargo, yo que te he visto mil millones de veces, creo que la cosa está en, y tú has hablado también de eso en alguna ocasión, en lo de mirarles a los ojos y solo con los ojos ya ves, porque ahí encuentras el contraste entre lo que te dicen y lo que de verdad piensan. Sí, eso es algo que todos los que nos dedicamos a entrevistas políticas, que es ahora mi negocio, digamos, eso lo compartirán muchos compañeros periodistas que muchas veces no tienen nada que ver el discurso que sale de su boca con la mirada, lo que sale de los ojos. ¿Por qué? Pues porque en realidad no quieren decir lo que piensan. No estoy descubriendo nada nuevo. Y el secreto de las entrevistas políticas precisamente es, como si fuéramos unos exploradores, intentar encontrar la verdad, ¿no? Al menos una frase de verdad, una, de todo el discurso, que haya una que sea verdad. Con los argumentarios de los partidos, ¿cómo te llevas? Porque muchas veces vienen y te leen lo que ya tenían pensado de antes. Bueno, pues es eso que te estoy diciendo, ¿no? Yo las entrevistas políticas me las preparo muchísimo porque es un terreno, para mí, resbaladizo. No siempre yo me he dedicado a la política pura y dura y me las preparo muy bien. Mira, a veces pienso que parezco Luis Moy al lado de Carlos Sainz. ¿Sabes cuándo visualizaban una carrera? Pues te lo digo de verdad, José Luis, que a veces las entrevistas las visualizo. Lo que yo preguntaré y lo que adivino que me responderán para, evidentemente, preparar la repregunta, ¿no? ¿Tú crees que hay crisis del periodismo, Gemma? No. No, 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 no. No para nada. Oímos hablar de crisis del periodismo desde siempre. Desde que somos jóvenes. Tú eres más joven que yo, pero siempre yo he oído hablar de la crisis del periodismo, de la crisis de la radio, pero no, no, ¿sabes por qué? Creo que no, porque sigo conociendo periodistas muy serios que preparan muy bien su trabajo y que no publican nada ni dan una noticia sin antes haberla contrastado. Y como yo ahora mismo trabajo con un equipo de gente, el de Televisión Española, que son periodistas de esos, que dices, de raza, de los de verdad, de los de toda la vida, ¿sabes? De esa gente que lleva trabajando muchos años para ofrecer noticias. Digamos que ahora, no, estoy muy cerca de periodistas que trabajan muy bien y eso me lleva a tener la esperanza y a decir que el periodismo no está en crisis para nada. Te oí decir que te ha reconciliado con tu voz. Sí, eso lo digo a veces, yo creo que lo digo para quedar bien. El titular queda bonito. Lo digo para matar el tema y para que no dure mucho. No, pero sí, sí que es verdad, sí que es verdad que pasé una época mala y que cuando a veces la oigo, no me gusta esa voz tan rota, pero sí, me he reconciliado. Mira, la prueba es que he venido a la entrevista corriendo, llegaba tarde y en ningún momento he pensado, a ver qué voz tengo hoy, porque yo soy muy de levantarme y lo primero que hago es... Voy haciendo erres para ver si el sonido sale bien. ¿Cada día? Bueno, es que es una costumbre, yo he hecho tantos años de logopedia, sabes, que ya me ha quedado la costumbre de cuando estoy llegando al plató de televisión por las mañanas, yo voy haciendo erres. ¿Por qué erres? ¿Por qué erres? Sí. Porque la R es un entrenamiento para las cuerdas vocales muy bueno, se nota que tú no has tenido problemas de voz. Bueno, o que no he caído en eso. Es un entrenamiento, es hacer un ram, ram, rim, ram, rum, y tú vas emitiendo un sonido y así cuando te colocas delante del micro sale un poco mejor. Hoy habías vuelto a la casa, lo decías antes, y por hoy no habías vuelto. No, no, no me han invitado nunca. Hoy creo que es el primer día. Bueno, pero sabes que estás invitada. Es que tampoco hace falta invitarte todo el rato porque sabes que estás invitada en tarifa planas y en manierga. ¿Tú te imaginas que no me invitáis y aparezco yo? Bueno. Pido que me abran micro desde Barcelona. No me creo que nunca te haya pasado en tantos años de oficio que se te presenten invitados a los que no habíais invitado. ¿Nunca? ¿No? ¿Nunca? Bueno, pues entonces yo... ¿A ti te ha ocurrido? Claro que sí. No, a mí nunca. Hay gente que viene. Hay gente que viene. Hay gente que viene a veces o que llama de oye, no me habéis llamado ya, ya, pero es que no estaba previsto que te llamara. Ya. Bueno, eso sí, ¿eh? Un decir, oye, no me habéis llamado, sí. Sí, sí, sí. Pero yo presentarme así, de esta manera, no. Pero bueno, muchas gracias por la invitación porque llevo un verano de veraneo, de ir para arriba o para abajo y hoy es el único día en el que estoy en Barcelona. ¿Ves que no tenía preguntas? Que era, no sé. Era un hablar, ¿eh? Era un hablar por hablar. Era un hablar por hablar. Sí. Un nombre que se le ocurrió a Andreu Buenafuente. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, siempre tengo la duda si era Andreu o Javier Pons. ¿Te acuerdas de nuestro querido compañero Javier Pons? Pues entre los dos cuenta la leyenda que una noche de marcha, yo no tenía título para el programa de madrugada, y entre los dos diseñaron, parieron, llámale como quieras, este parla par parla en catalán que se convirtió en el hablar por hablar. Igual, más que una entrevista era una conversación y a lo mejor la cosa era solo por darte las gracias. A lo mejor era eso, Gemma. Gracias por. Hombre, ahora te diría gracias por tanto, pero quedaría hasta mal. Pues gracias, simplemente. No, pues. Por contestar aquella carta que dije que no le iba a contar, pero en fin. Oye, pero lo de la carta, ¿cómo era? ¿Me dices de verdad que me enviaste una carta con 14 años? Con mis 14 años. ¿Y yo te la contesté? Es que tuviste el detalle de contestarla, porque yo sé que os llegaban miles de millones de cartas. Y además de tu puño y letra, porque luego, cuando te conocí y trabajé contigo, lo primero que fui a mirar es si tu letra era la letra de la persona que me había escrito la carta. ¿Y lo era? Lo era. ¿Y lo era? Te tomaste el tiempo de contestar a un chaval de 14 años. Pues mira, unos años después, me lo agradeces. Eres un hombre agradecido, José Luis. Eso, absolutamente. Eres un hombre agradecido y con buena memoria. Con memoria, eso te iba a decir, que a veces sirve para tener rencor, pero eso ya nos daría para otra conversación. Oye, ¿tú estás bien? Estoy bien. Estoy bien. ¿La familia bien? Muy bien. Muy bien. La familia, todo en su sitio. Muy bien. En su sitio. Si te parece, a partir de ahí ya seguimos por privado. Pero mira, yo te voy a despedir. Pero te voy a pedir que no te levantes de la silla, ¿vale? Vale. Un beso, Gemma Nierga. Un beso. Adiós. Gemma, sobre todo, es pura radio. Cada día que hago radio pienso en ella y en lo mucho que aprendí. Y después, en lo bien que nos lo pasábamos el equipo y que creo que eso es lo que se transmitía luego en Antena. Definiría a Gemma como la jefa Red Bull, porque te da alas. Fueron 20 años a su lado de crecimiento profesional a todos los niveles, dejando volar la creatividad sin olvidar la importancia de una férrea organización. Yo recuerdo que la curiosidad que tenía en Antena la tenía también fuera. Era una esponja con una capacidad de sorpresa infinita, tanto cuando entrevistaba como cuando se tomaba una caña contigo. Escuchaba en Antena, pero también sin el micrófono delante. Y dudaba. Dudaba mucho, muchísimo. Pero cuando decidía, decidía. Para mí Gemma Nierga es una impulsora de talento. Lo que más me gustaba de ella es que cuando me decía, a que no consigues esto, a que no lo encuentras, vamos, era decirme esto y ponerme como una loca a ser para ella la mejor productora. Destacaría de ella su enorme capacidad de seducción en las distancias cortas. Frente a un político, una actriz, un músico, los oyentes, era imbatible. Sacaba de ellos todo lo que tenían. Es como si Messi hubiera existido antes que Messi y se llamase Gemma Nierga. Hoy por hoy, con Gemma Nierga. Vuelve cuando quieras, pero avisa, ¿eh? Ay, pensaba que habíamos terminado. Sí, habíamos terminado, pero esto era un... ¿Ya estabas llorando? Adiós. Lloro y me río a la vez. Gracias, José Luis, por estas palabras últimas muy bonitas. Chao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!